¿Y cuál es el propósito de estas charlas que pretenden que los jóvenes aprendamos o que reconozcamos? El propósito principal es darnos a conocer como cultura, como identificar y mostrar las diferencias, las diferencias culturales que tenemos en cada una de las regiones de Colombia y eso nos hace ricos, eso nos hace grandes, por eso es importante dar a conocer lo que somos, de dónde somos y de dónde venimos, entonces eso no se debe perder a pesar de que pertenezcamos a otras culturas, a otros entornos, entonces para mí es lo más importante ser autóctonos y conservar. Bueno, ¿y desde hace cuánto tiempo viene dándose estas charlas a los jóvenes y mostrando su cultura para que la reconozcamos y de pronto sepamos que no somos sólo una cultura, sino que Colombia está compuesta de muchas culturas? Esa es la idea, yo desde que salí de mi departamento, como le dije en otro momento, desde que salí de mi departamento he tratado de siempre mostrarme de lo que soy, siempre de sobresalir para que lo mío no se quede escondido, para que lo que soy yo como mujer, como persona, como cultura del departamento no se oscurezca, no se pierda, que siempre esté latente y demostrarle a las demás personas que sean originales, que sean autóctonos, que siempre a pesar de estar en otros espacios, en otros entornos, siempre recuerden de dónde salieron, de dónde vienen, eso es lo básico para mí, que siempre estemos ahí latente de dónde nacimos, de dónde vinimos, eso es lo más importante.